A toda la banda del Mirador Locote, muy en especial para nuestro carnalito el Tío, para el Mono, el Chabelo, para Uri, hoy en especial para el Cabezón, el Will Furby, el Bodoque, el Tiburón, hoy en especial para el Tito, el Tomás, el Bola, Castor, Juan, Juan Diado, y Tainas, y todo Galeares y Maldito. Bueno, hoy para toda la banda del Mirador Maldito, que le pongan sabor sabroso, buenos saludos para todos ellos, que le pongan sabor, algo al ritmo y al sabor del Rey del Chévere, de Chévere, Guanajuato, Capitán. Bueno, les mando sus saludos para ellos, hoy para toda la banda, hasta el Mirador Locote, sí, señor. El más sabroso, el Rey del Chévere, qué chévere. Así iniciamos, jóvenes. Hoy con una rica salsa. El más sabroso, el más chingón. Hoy queremos saludar a toda la organización All The Stars, hasta Brooklyn, Nueva York, y toda la banda, hasta Tlaxcalita, la Bella. Hoy para nuestro amigo José Abel, toda la organización All The Stars, hasta Brooklyn, Nueva York. El más sabroso, el más chingón. No queda espacio, para nadie, es solo tuyo. No hay nada en esta tierra, ni en el mar profundo. Hoy, qué rica salsa. El más sabroso, el más chingón. Y hoy, siento que puedo volar, amor, desde que llegaste. Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué pasará en tu corazón. Hoy para nuestro carnalito, José Abel, toda la banda, hasta Brooklyn, Nueva York. Y muy en especial también para nuestro carnalito, Adrián Morales, la organización All The Stars. Vamos a bailar con ritmo y sabor, está bonita, cumple al ritmo del grupo Jujuy para ellos. Hasta Brooklyn, Nueva York, y Tlaxcalita, la Bella. El más sabroso, el más sabroso, el más sabroso, el más sabroso, el más sabroso. Hoy para toda la banda, hasta el mirador locote. El más sabroso, el más sabroso, el más sabroso. Hoy, nada más, qué bonita cumbia. Cruz de amor, al ritmo del grupo Jujuy. Hoy para toda la banda del mirador locote. Toda la banda de gavilanes malditos. El más sabroso, el más sabroso. Oye, qué sabor. Hoy para... Ahí está para nuestro carnalito, el tío, el mono, el chabroso. Oye, ese cabezón, el higüey. Hoy para el furgues. El bodoque, el tiburón, el tío, el tomás, el bol, el castor. Toda la banda del mirador locote. El más sabroso. Hoy para que la bailen y gocen. Bailen y gocen, bailen y gocen. El más sabroso. Toda la banda del mirador locote. El más sabroso. 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 Juan Odeado y el Tanga Toda la banda Gabilanes Maldito El Más Amor El Más Amor El Rey del Chévere Que Chévere Hoy con vos Super Saiyajin Ya llegó toda la banda Gabilanes Maldito Ese Tanga es el Odeado, el Juan el Cantor y el Juan Tomás Ese Tito el Figurón por Doge Furby Hoy para el Carrezo Unica, el Chávere y el Mono y el Tiro Hoy con vos Super Saiyajin Toda la banda Gabilanes Maldito El Más Amor El Más Chilo Y que vayan los animatrasos bien trabajados Toda la banda Gabilanes Maldito Toda la banda Gabilanes Maldito Oye la bonita cumbia A ritmo del Grupo Jujoy El Más Amor El Más Amor El Más Amor El Más Amor Primo y Sabor para ellos Ese Tío el Mono Chabelo Uri el Cabezón Iwil Furby, Bodoque, Tiburón, El Tito, Tomás El Bola, El Castor, El Juan el Odeado y el Tangas Toda la banda hasta el Mirador Locote Todo Gabilanes Maldito Y voy a en especial hoy para nuestro carranito Conquecedor Carlitos San Antonio En Mehuacán, Puebla Bueno que ya mandan sus saludos sabrosos para ellos ¡Sigimos adelante!